Cómo duele el corazón Quiero llorar mis ojos, fundirme de tanto dolor Por Dios que ya no aguanto en el pecho tanta presión Con el alma en la mano a veces yo me pregunto Si existe un ser humano que sufra lo mismo que yo Soy como paloma que tiene sus alas rotas Sangrándole gota a gota sintiendo su lento morir Perdo la esperanza, me sostiene una lanza Busco el azul del cielo, pero todo se torna gris Quiero llorar mis ojos, fundirme de tanto dolor Por Dios que ya no aguanto en el pecho tanta presión Con el alma en la mano a veces yo me pregunto Si existe un ser humano que sufra lo mismo que yo Soy como paloma que tiene sus alas rotas Sangrándole gota a gota sintiendo su lento morir Perdo la esperanza, me sostiene una lanza Busco el azul del cielo, pero todo se torna gris Pero yo no te voy a rogar Y eso te lo puedo jurar Soy como paloma que tiene sus alas rotas Sangrándole gota a gota sintiendo su lento morir Perdo la esperanza, me sostiene una lanza Busco el azul del cielo, pero todo se torna gris Ya lo sé, gaviota, que tu amor a otro le ibas a brindar Ya lo sé que es hora y mirando al cielo me ibas a dejar Si es así, gaviota, prueba bien tus alas Y si estás segura, ya te va a volar No más no me salgas de que a medio vuelo Una de tus alas se empezó a fallar DJ Frank Unicorno Recuerda, gaviota, que en tu vida puse alma y corazón Tal vez sea muy poco, por eso me pagas con una traición El mar es hermoso, visto por encima Pero nadie sabe su profundidad Solo tu gaviota al fallar Tus alas hasta almero, cuando muerta llegarás Quiero que me escuches mi última palabra Si es que ya te vas Más estoy segura que bien desplumada Tú regresarás Gaviota, traidora, si estás decidida No lo pienses tanto y echarte a volar Pero a tu regreso no vengas a verme Yo con tus pecados no quiero cargar Y siga bailando con la reina del trozo y despecho Que dirán los de tu casa Cuando me miren tu mano Pensarán que es por tu causa Que hoy me vivo emborrachando Y ándale Pero si vieras como son lindas Estas borracheras Y ándale Pero hasta cuando Deje a tus padres de andarte cuidando Y ándale Cada vez que vengo a verte Y siempre me voy resbalando Y a pesar de tus desprecios Yo quiero seguir Tomando y ándale Pero si vieras como son lindas Estas borracheras Y ándale Pero hasta cuando Deje a tus padres de andarte cuidando Y ándale Pero si vieras como son lindas Estas borracheras Estas borracheras Y ándale Desde Caracas DJ Frank Cuando yo supe quererte Y te abrazaba Yo en el puente Nos quisimos De un calón Por las tardes tan serenas Por las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua Y ya no supe donde andabas Y todito se acabó Para colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto lo llamo yo Hasta un cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos con tu traición Y ahora tú en el puente roto Y abrazada con el otro Y ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición El puente roto lo llamo yo A tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos con tu traición Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos con tu traición Y ahora tú en el puente roto Y abrazada con el otro Y ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición En una cantina lo encontré Y en una cantina lo perdí Hoy voy de cantina en cantina Buscando al ingrato que me abandonó Si no me querés Te corto la cara Con una cuchilla De esa chapeita El día de la boda Te doy puñaladas Te arranco el ombligo Y mato a tu mamá Borracho yo lo he de encontrar Borracho y tirado en un andén Borracho y toitico vomitado Al pie de una vitrola Llorando su desdén Si no me querés Te corto la cara Con una cuchilla De esa chapeita El día de la boda Te doy puñaladas Te arranco el ombligo Y mato a tu mamá Borrachita de tequila Llevo siempre el alma mía Para decir si me calmo De esta cruel melancolía Me llaman la tequilera Como si fuera de pila Porque a mí me bautizaron Con un trago de tequila Ahora sé querer Pues que le he de hacer Si el destino me lo dio Para siempre padecer Borrachita de tequila Llevo siempre el alma mía Para decir si me calmo De esta cruel melancolía Me llaman la tequilera Como si fuera de pila Para decir si me calmo De esta cruel melancolía Ahora sé querer Pues que le he de hacer Si el destino me lo dio Para siempre padecer Ay corazón Ay corazón Aquellos ojitos verdes Donde se andaron paseando Ojalá que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida Porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Ay, 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 ay Esos ojitos que no los puedo olvidar Me dices, prieta querida, vámonos para otra sierra Aquí traigo dos pasajes, o me sigues o te quedas Vámonos para otra parte a gozar de los amores Viviremos muy felices, sin agravios y rencores Me dices, prieta querida, vámonos para otra sierra Aquí traigo dos pasajes, o me sigues o te quedas Vámonos para otra parte a gozar de los amores Viviremos muy felices, sin agravios y rencores Y báilalo pretaíto Pajarillo, pajarillo, vuela y deja ya tu nido Aunque vayas junto, el viento cruza iroso el ancho mar Toma y lleva un cofrecito, toma y lleva un cofrecito Al amor que ayer fue mío y hoy no sé de quién serás Mi cariño, mis anhelos, mi pasión, mis sentimientos, mis preciosos pensamientos En el cofrecito van, se los llevas a quien quiero Pajarillo, bariquero, esperando aquí me quedo sin saber si volverás Pajarillo, pajarillo, pajarillo volador En un cofrecito de oro se va mi vida y se va mi amor Pajarillo, pajarillo, pajarillo volador En un cofrecito de oro te está llevando mi corazón Al estilo de DJ Frank Cruzarás por muchos mares, otros quietos y tranquilos Y otros mares azotados por furiosos de naval Sentirás la lejanía, el cansancio y la agonía Pero vuela pajarito y no te canses de volar Si una noche tempestuosa, ayudaré Encontrarás el amor que tú buscabas, no lo dejes escapar Vuela pronto pajarillo y en el mar de los olvidos Tira al fin el cofrecito y si se pierde, ¿qué más da? Pajarillo, pajarillo, pajarillo volador En un cofrecito de oro se va mi vida y se va mi amor Pajarillo, pajarillo, pajarillo volador En un cofrecito de oro te está llevando mi corazón Pajarillo, 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 pajarillo volador En un cofrecito de oro te está llevando mi corazón Pajarillo, 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 pajarillo Soy del mar espuma, soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita que arrastra el viento Ay, cuánta amargura Siento el acordarme Cuando yo era niña Falco hasta el agua Pa' bautizarme Y soy como el ave que va volando Y que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Yo nunca he tenido Quien de mi se apiade Soy una plumita Soy basurita Soy basurita Que lleva el aire Ay, cuánta amargura Siento el acordarme Cuando yo era niña Falco hasta el agua Pa' bautizarme Y soy como el ave Y que va volando Y que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Soy como el ave Y que va volando Y que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Me traes muy enamorada Y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada Y es por eso Que una flor Que se llama margarita Me la paso deshojando Para ver si tú me quieres Como yo te estoy amando Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar más margaritas Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Y se acaban las hojitas Y así paso todo el día Deshojando margaritas A veces te pido un beso Y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada Y es por eso Y es por eso Que una flor Que se llama margarita Me la paso deshojando Para ver si tú me quieres Como yo te estoy amando Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar más margaritas Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Y se acaban las hojitas Y así paso todo el día Deshojando margaritas No me quieres Si me quieres Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar más margaritas Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Y se acaban las hojitas Y así paso todo el día Deshojando margaritas Y así paso todo el día Deshojando margaritas Y te lo digo yo La reina Entropia en su pecho Unos dicen Que el hombre No llora Otros dicen Que el hombre Es el rey Yo les digo Que todo es mentira Que el hombre Si llora Por una mujer Nada importa Que sea muy valiente Ni que tenga Medallas de honor Porque el hombre Porque el hombre Se vuelve Cobarde Y pierde su orgullo Por un gran amor Y lloran por ellas Y toman licor Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla Nomás por su amor Y lloran por ellas Y toman licor Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla Nomás por su amor Y lloran por ellas Y toman licor Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla Nomás por su amor Y lloran por ellas Y toman licor Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla Nomás por su amor Esta es la música de tu DJ Frank Baila, baila Desde el día en que te fuiste carretona Me duele el buche De tanto suspirar Me paso piando Aguardiente en las cantinas Y hasta petróleo He tomado pa' olvidar Porque te fuiste carretona De los diablos Un machetazo Quedó en mi corazón Ya no aguanto esta vida Hijo de mula Ni los frijoles Me llaman la atención Estoy ocundido En los meros huesos Tu y pico culisteco De tanto sufrir Y vos Carretona Echando barriga Durmiendo con otro Y burlándote de mí Estoy ocundido En los meros huesos Tu y pico culisteco De tanto sufrir Y vos Carretona Echando barriga Durmiendo con otro Y burlándote de mí Mira las cosas tal y como son Yo ya no soporto esta situación Según tú te pasa las horas trabajando Pero en el puro cuento Te la pasas tomando Te sientes muy guapo Te sientes galán Pero lo que eres Es un porcazán Te sientes el rostro De las comitivas Mejor deberías rebocar la barriga Te sientas a comer Con una cervezota Por eso es que tienes Tamaña panzota No tienes respeto Ni amor a tus hijos No das para el gasto No hay un sueldo fijo Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre no macho panza Y tú Sigue comiendo y acordando Que conmigo Ya no vas a estar Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre no macho panza Frank Haciendo temblar los tenos Que dices que volé mi chato Que paso No seas ingrato Concédeme tu amor Si tu me quieres Te bajo las estrellas Dame la luna bella Que alumbra tu balcón Que dices que volé mi chato Que paso No seas ingrato Concédeme tu amor Si no me quieres Te juro que me muero Bien sabes que te quiero Con todo el corazón El día en que te conocí Mi corazón se alegró Una pasión presentí Una ilusión renació Si por desgracia fatal No me concedes tu amor Palabra de hembra Serás mi perdición Que dices Que volé mi chato Que paso No seas ingrato Concédeme tu amor Si no me quieres Te juro que me muero Bien sabes que te quiero Con todo el corazón El día en que te conocí El día en que te conocí Mi corazón se alegró Una pasión presentí Una ilusión renació Si por desgracia fatal No me concedes tu amor Palabra de hembra Serás mi perdición Que dices Que volé mi chato Que paso No seas ingrato Concédeme tu amor Si no me quieres Te juro que me muero Bien sabes que te quiero Con todo el corazón Igual No seas ingrato